Y comenzamos con la segunda ponencia de la mañana, una ponencia que seguramente será igual de apasionante que la que acabamos de disfrutar. Esta vez una ponencia muy centrada en la práctica, muy centrada en el terreno de la intervención. Tenemos la suerte de contar con Fatou Seca, que nos hablará sobre la mutilación genital femenina como forma de violencia de género. Una nueva oportunidad, por tanto, de seguir ahondando, de seguir desgranando todos los aspectos relacionados con la mutilación. No cabe duda de que el componente de género atraviesa de lleno la práctica totalidad de motivos que están detrás del sometimiento de tantas niñas y mujeres todavía en el mundo a esta práctica. Fatou Seca es educadora de campo sobre, precisamente, mutilación genital femenina, mediadora intercultural y agente de salud. Labores que ahora mismo está realizando la organización CEPAIN de Barcelona. En concreto, ella es la técnica formadora del proyecto Salir Adelante, que ahora estoy segura que nos va a describir con cierta profundidad, a pesar de que nos hemos comido tiempo y que tenemos que sufrir en esta ponencia un poquito de estrechez en el tiempo. Fatou tiene una amplísima experiencia, comienza su andadura hace casi, bueno, alrededor de 20 años ya. Ha recibido el Premio África por la lucha de los derechos humanos y la integridad física de las mujeres y además también es presidenta de la asociación EQUI-MGF, dedicada a la sensibilización sobre mutilación genital femenina. No te robo más tiempo y cuando quieras, Fatou. Hola, buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias y felicitar a UNAF en esta jornada, que realmente jornadas como estas hace falta y muy a menudo. Para mí es un placer formar parte en esta mesa y tener personas profesionales, asistentes como la que hoy hay en esta sala. Como ya habéis escuchado, tengo un recorte de 30 minutos, wow. Así que tendremos que seguir hablando por los pasillos. Bueno, yo en primer lugar, la asociación EQUI-MGF fue fundado para trabajar el tema de la mutilación genital femenina. Bien lo ha dicho la ponente anterior, las comunidades tienen mucho que ver, tienen la primera palabra en la erradicación de la mutilación genital femenina. ¿El por qué? Porque si hablamos del abandono de una práctica, tenemos que dedicar un tiempo para que las personas que lo practican tengan conocimiento, tomen de conciencia para poder llegar a una reflexión y detectar que realmente esta práctica vulnera sus derechos de la salud y los derechos humanos. Por eso apuntamos en crear espacios donde damos la voz a la mujer, un espacio donde podemos tener la confianza de hablar libremente y abierta para tomar y tratar temas sobre todo de la salud. El trabajo que puede ser eficaz realmente es un trabajo enfocado desde la salud. Ayer en los talleres ya lo dije, tanto profesionales como población civil, para hacer una intervención en cualquier tema, tenemos que tener un conocimiento, tenemos que tener competencia, porque para abordar un tema tenemos que tener este conocimiento. trabajo más duro, que ha sido romper el tabú. La mutilación genital femenina durante muchos siglos no se ha hablado, no es un tema de conversación ni dentro ni fuera de las comunidades. Hemos llegado a romper este tabú para que las mujeres puedan hablar de qué es la mutilación genital femenina. Hay otro tema que es fundamental y es la base principal. Cuando al otro le podemos dar una información, información, porque el saber en la que no puede hacer investigar, la que no puede hacer un autodiagnóstico para saber dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo es respetar unas tradiciones por el mero hecho de decir yo pertenezco a este grupo étnico, esto se lo hicieron mi abuela, se lo hicieron mi madre, a mí me lo hicieron y por qué no hacerle a mi hija. En este discurso no cabe la reflexión de pensar el daño que puede causar la mutilación genital femenina en las niñas y las mujeres. Y entonces en nuestro espacio lo que intentamos trabajar es que la mujer puede llegar a tener este conocimiento. Y las formaciones lo hacemos con soporte de profesionales. Si hablamos del tema de la salud, la consecuencia a largo plazo que es durante el momento del parto, allí hay la presencia de un profesional. Cuando la mujer no puede llegar a saber de que el hecho de que se corte este clítoris, de que se mutile este clítoris, tiene un efecto muy grave sobre la salud, que es cuando la mujer perde electricidad y en el momento del parto puede haber causa de muerte del bebé hasta la madre. Cuando una mujer no es consciente de una cosa tan grave como esta y seguir defendiendo la mutilación, y entonces cuando ya tenemos que saber de que hace falta, es necesaria de que seguimos trabajando con esta comunidad. Para los profesionales, como he dicho ayer, es importante la implicación de la comunidad, porque hay agentes para el cambio, que son los mediadores interculturales, los agentes de salud, que son agentes formados específicamente para el tema de la salud sexual reproductiva. Y entonces trabajando con esta comunidad y sobre todo dar la legitimidad, porque muchas veces en nuestro espacio de intervención parece ser como la mediadora es una más que está al lado solo. No, hacemos una labor importante porque formamos a profesionales de cualquier ámbito, formamos la propia comunidad. y entonces somos el puente que hace que esta comunicación, este acercamiento, este conocimiento puede llegar a ser real. No podemos tener dominio de algo desconocido, por lo tanto es importante también tener una preparación sobre interculturalidad, porque para conocer a la otra persona, debemos conocer su cultura. La cultura es otra herramienta de comunicación, la comunicación no es solo verbal, sino que también cultural. Y cada uno se identifica desde su cultura, desde su pertenencia de grupo étnico. Si esto no lo conocemos, si no sabemos los contenidos, realmente nuestra intervención no puede ser eficaz. Y es importante considerar esta otra parte que son los mediadores, que realmente hacemos un trabajo sobre el terreno importante. Tras haber hecho un estudio, una reflexión de que la mayoría de la comunidad podemos encontrar a mujeres que realmente no tienen formación, en nuestros talleres intentamos a que todas las que están en la sala puedan entender, puedan participar. Muchas veces se hacen programas, folletos, al cual van repartiendo. Puede que llegue a todas, pero cuando hablamos de llegar a la persona es cuando tú tienes comprensión de lo que tú tienes en la mano, qué es lo que está escrito en este folleto, la información, lo que puede ser. Y entonces es importante esta otra parte tenerlo en cuenta, de elaborar documentos al cual puede informar a la persona, aunque no tenga estudio, de poder saber leer o de realmente entender el contenido. A mí ahora mismo me rompieron la exposición. Por lo tanto, voy a aprovechar para hablaros cuál es el documento que nosotros utilizamos en los talleres, porque creemos que, como he dicho, la comunicación no solo tiene que ser escrita, sino que también a través de imágenes, de gestos, podemos realmente entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en esa imagen va acompañado con un mensaje, pero si las mujeres realmente estamos hablando sobre el tema, esa niña que vemos estirada en el suelo, vemos que es una persona que está pasando un dolor. La presencia de sangre también es una forma, una vía que nos ayuda para hacer entender bien la información que queremos dar en este taller. Por ejemplo, aquí cuando tú le dices a una madre que cuando practica la mutilación genital femenina a su hija, la responsabilidad de la salud de su hija es ella la responsable. Esto es el momento que tú también le estás poniendo a que esta persona puede tener una reflexión de decir, esta práctica que estoy haciendo puede que estoy haciendo daño a mi hija, porque no hay ninguna madre que lleve a mutilar a su niña para hacerle daño. Que creo que bien lo ha hablado Amelia antes, que es una práctica a la cual no la cuestionamos. Hay culturas, hay educaciones y en nuestra educación no cuestionamos a las personas mayores. Por lo tanto, cuando mandan a que esta niña tiene que ser mutilada, la mujer se encuentra indefenso y más si no han tenido una alternativa que le puede enseñar de que esta mutilación es mala. Y sobre todo cuando hablamos vulneración de derechos, hay que hacer una primera formación para que esta persona entienda cuando hablamos de vulneración de derechos que es lo que estamos hablando. En esta foto vemos por ejemplo el parto de una vulva no mutilada. Por lo tanto, aquí lo que hablamos con las mujeres, que en el momento de este parto, todos los partos tienen dificultades, pero de las mujeres que han sufrido una mutilación, el riesgo es mayor a una persona que no ha sufrido una mutilación. Hasta ahí todo, yo siempre lo digo, el desconocimiento. Cuando un grupo de mujeres se movilizaban para denunciar a un hospital, que por lo tanto es que mujeres que llegaban al hospital, la mayoría para parto le hacían la cesárea. Y ellos alegaban que en África muchas mujeres van pariendo y no les hacen cesárea y pueden parir. Pero que también descuidamos que en África muchas mujeres mueren en parto, lo que pasa que no sabemos ni entendemos que el motivo es la causa de la consecuencia de la mutilación genital. Este es el aspecto del bebé que ha nacido en un parto normal. Esta otra, vemos el parto de una mujer que ha sufrido una mutilación, donde esta mujer, aparte de que le están ayudando, sigue sangrando porque se rompen las paredes de esta pérdida de electricidad que hablaba antes. Pero ni siquiera las mujeres saben, la mayoría ni siquiera saben cuando esto pasa, cuál es el causante. En esta diapositiva lo trabajamos también con personales sanitarias, enfermeras, comadronas y pediatras. Y este es el aspecto del bebé que ha nacido de una mujer que ha sufrido una mutilación, porque el proceso de parto es más prolongado, el bebé sufre mucho y cuando decimos que el bebé muere, hay momentos en que pierde oxígeno y entonces realmente desgraciadamente muchas veces no solo el bebé, sino que también se pierde el bebé y la madre. Suerte tenemos mujeres que quizás estamos en una sociedad donde puede haber recursos sanitarias, cuando se presentan dificultades, problemas de este tipo pueden recurrir para hacer cesárea y atender a la mujer en el momento inmediato. Esta es la figura anterior con la mujer entera. De toda esta no voy a volver por falta de tiempo, ya que creo que ayer ya se habló de este punto. Aquí pido técnico para pasar un otro. ¿Cómo veis? Siento ya. Aquí voy pasando. Un poco la primera, el motivo de crear la Asociación X. Desde el hospital donde trabajábamos se iba detectando a mujeres que llegaban en el consultorio, donde se hablaban de dificultades que tenían en relación sexual durante el hecho matrimonial. En ese momento nosotros estábamos recibiendo la formación que era un proyecto europeo, al cual participaba España, Alemania, Bruselas, Holanda y me dejó alguna más. Esa formación, cada país formaba a cinco mujeres de África subsahariana para ser agentes de salud comunitaria y era específica para la prevención del VIH-Sida. Y esta formación en la que nos abrió la vía para poder entrar a trabajar con las mujeres y poder nombrar la mutilación genital femenina, ya que en los años 99-2000 no había nadie que se atreviera a hablar de mutilación delante de la comunidad. Y el hecho de hablar las vías de contagio del VIH-Sida llegamos en la práctica, la cuchilla que se utiliza y de la forma correlativa que van haciendo una tras otra con la misma cuchilla y sentada en la misma pedra o el tronco de madera. Las razones son culturales, hay razones culturales, que esta es la que quizás, como ha dicho la señora Amelia, son las que más nos cuesta porque hay un arraigo. La mutilación genital femenina es una práctica milenaria, una práctica aunque se vincula algunas con el Islam, pero era mucho antes del Islam, pero todavía hay personas que lo practican a razón de que mutilan a sus hijas para que ellas sean fieles, para que ellas sean fértiles, para que sean limpias, para poder ser una mujer como realmente exige la comunidad. En nuestros talleres lo que hacemos también con profesionales sanitarias es reconocer el cuerpo de la mujer, las funciones de la genital femenina, porque si una persona te dice que para ser limpia hay que mutilar, realmente hay un gran desconocimiento de cuando hablamos de higiene femenina. Y entonces tiene que ver con hábito la limpieza y no tiene que ver que cortar, mutilar, esto puede ser que una persona llegue a ser limpia o simplemente pura. Muchos mitos que siguen esta práctica, a cuestión de tiempo quizás no puedo entrar y profundizar, pero si luego en el debate podemos hablar. Este es un poco los diferentes tipos, cuando se trabajó con la comunidad hablamos un poco para que vieran desde la marca donde se mutila y luego el aspecto. Muchas veces la que tenemos como guerra en los espacios es en lugar de desmutilación genital femenina, que digamos una o que digamos exisión, es mutilación genital femenina, es una parte sana que mutilan. En ningún momento podemos decir corte, no es un corte, es una mutilación. Y entonces tenemos que llamar la cosa por su nombre, siempre desde el respeto, desde la educación y sobre todo desde la delicadeza que tiene y la sensibilidad que tiene. Es importante para poder tratar, porque yo siempre lo he dicho, no podemos tener dominio de algo que desconocemos. Intentemos a formarnos más, intentemos a conocer la cultura, a conocer el origen, a conocer qué es lo que realmente creen estas mujeres. Porque si hablamos de abandono, yo tengo que entender por qué tengo que abandonar algo que a mí me identificó, algo que realmente es buena para mí y entonces alguien me tiene que dar otra alternativa para que yo entienda de qué tengo que dejar. Las leyes, como se ha hablado antes, no voy a poder entrar, pero sí es importante cuando se redacta una ley donde se mete que la mutilación genital femenina es una forma de violencia de género. La mutilación genital femenina es un acto que viola y vulnera los derechos humanos y el derecho de la salud sexual reproductiva de las mujeres. Pero también hay otra cosa más allá. Dentro de la misma, también que se haga una observación de reconocimiento de estas mujeres, porque mientras sigue la ley de extranjería donde somete a la mujer a estar en la residencia del marido, a depender de lo que es económicamente y jurídicamente del marido, esta mujer no podrá tomar decisiones porque se siente limitada. El empoderamiento de las mujeres, el reconocimiento, el empoderamiento político, económico, jurídico, social y cultural es la base principal. Y mientras no topamos esta realidad, habrán miedo de hacer la mutilación, pero la mínima que tienen tiempo o día van a hacer la mutilación a las niñas. En cambio, desde el conocimiento, desde la reflexión, es cuando realmente pueden tomar la decisión, porque tienen causa de conocimiento de que esta mutilación es mala para mí y más mala para mi hija. Tengo que abandonarla porque mi cultura es rica y tenemos cosas riquísimas dentro de nuestra cultura. Y una de ellas, la mutilación genital femenina, para mí no entra. El día de hoy, 6 de febrero, declarado por la OMS, Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, condeno mutilación genital femenina y mutilación cero por los derechos humanos, por derechos de las mujeres, por el derecho de gozar de nuestra sexualidad y de seguir creciendo como hemos nacido. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Fatu, por todas las experiencias que has compartido con nosotros, por esa frescura con la que has transmitido tus ideas que nos hacen sentir ganas de movilizarnos y más en un día como el de hoy. Y, sobre todo, gracias por el esfuerzo de síntesis. Se había preparado una presentación mucho más exhaustiva. Estos son los problemas típicos de las jornadas y, a veces, ocurre. Pero, bueno, habrá otros espacios donde seguramente podamos acceder a ti. De todas maneras, seguimos contando con unos minutos por si alguna persona quiere ahora hacer alguna pregunta a Fatu o algún comentario. Gracias, Fatu. Especialmente gracias porque tienes la palabra. Y no es fácil tener la palabra. Yo entiendo que en el café seguiremos hablando, pero para que las demás personas compartan la preocupación, yo te quería preguntar cuál es tu experiencia del tiempo que lleváis trabajando y los resultados que habéis tenido. ¿Hay opción para optimismo o tenemos que invocar otras cosas? Y una de las cosas que tenemos que invocar es el uso correcto del lenguaje. Me ha gustado mucho que señales la diferencia entre exisión y mutilación. Es muy importante porque las palabras confunden. Y ahora que estamos entrando en un lenguaje, sobre todo en Europa, complicado. Yo no quiero ofender a nadie, pero yo lo llamo el inglés, que llaman emigración, lo llaman movilidad exterior, por ejemplo. Y eso es muy importante porque cuando se desconoce la otra cultura, mezclamos parámetros y palabras. Y agradezco a la profesora Barcarcel su conferencia. Ha sido muy ilustradora. La única cosa que me quedó, aprovecho la coyuntura para hablar de eso, es el relativismo cultural. Muchas gracias. Tomamos, si te parece, Fatu, alguna pregunta o algo. Y luego tú cierras, si te parece. No sé si hay alguna otra persona que quiere intervenir. Si no le damos, sí. Hola, buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Rubio y quería plantearle un tema que he apuntado. Fatu, gracias. A veces nos preguntamos cómo podemos intervenir. Tú has anotado algo en relación al tema de la ley de extranjería. Yo quisiera que, te pediría que incidieras un poquitín más, si puedes. ¿Cómo, pienso yo, cómo si leemos o interpretamos, redactamos las leyes con perspectiva de género, podemos ayudar? ¿Algo más de la ley de extranjería y el tema del reagrupamiento familiar? ¿Podemos ayudar al tema de la mutilación, creo yo? Ayúdanos, por favor. Perdona, puedes rápidamente sintetizar la pregunta exacta para que Fatu pueda responderte en concreto. Creo que he entendido que apuntabas que a través de cómo redactamos o cómo interpretamos las leyes de extranjería, podríamos ayudar a las mujeres que están en riesgo o que han padecido el tema de la mutilación general femenina. Creo, y te pedía si podías apuntar algo más. Bueno, pues, si no hay nadie más, damos la palabra a Fatu, que clausurará también esta pregunta. Vale. Bueno, las experiencias que hemos tenido sobre terreno. Porque piensa que los años que hemos empezado a hacer nuestra intervención en el terreno, empezamos a trabajar con la comunidad. Porque para nosotros es importante que la comunidad tenga voz. Nuestra presidenta o expresidenta del grupo europeo dijo una vez, que las personas europeas que andan con nosotras pueden estar al lado o detrás, pero nunca adelante. Porque mientras no tengamos la palabra, mientras no tengamos la voz, no nos sentiremos dueña de la intervención de esta mutilación genital femenina. Y entonces, mi experiencia sobre terreno, creo que tendremos que seguir hablando quizá fuera. Ha sido una experiencia dura. Ha sido una experiencia llena de amenazas. Ha sido una experiencia de casi una exclusión de la mayoría de la comunidad por el hecho de hablar de este tema. Y no solo me dirigía a mujeres, sino que también a hombres. Pero a hombres en la situación que a mí me da el privilegio de pertenecer a una casta que tenemos el derecho y el deber de hablar. Se nos da la palabra. Y por este poder, aproveché y pude entrar a hablar de este tema. Pero aún así, he sufrido amenazas que realmente ha llegado el más allá. Que bueno, lo dejo en el pasado, porque para mí era importante seguir en el terreno. Y no había nada que me podía asustar. No había ninguna amenaza que me podía paralizar. Porque luchaba por el derecho primero del ser humano y el derecho de la mujer indefensa. La mujer indefensa por el mero hecho de que tenemos desde la educación cultural, desde la tradición, la obediencia, el no rectificar a los mayores, el callar, el aguantar. Y esto se tenía que acabar. El respeto es una cosa. El temer y que te sometan a hacer otra cosa. La sumisa, yo creo que en los siglos que estamos, tiene que terminar. Y esto fue mi fuerza. Y esto fue mi motivo de seguir ahí y sin temor y que pase lo que pase. Porque tenía esta convicción de seguir mi lucha. Y ahí estuve, ahí estoy y ahí seguiré. Respecto al resultado, hoy en día me siento feliz. Estamos aquí, seguimos hablando de este tema. Pero hemos logrado muchísimo. Las mujeres se están movilizando. Los hombres hoy en día están trabajando con nosotras. El año pasado mi experiencia fue brutal. En una formación que hacíamos sobre la mutilación genital femenina. Una de las sesiones, asistencia de 17 personas y 13 eran hombres. Con una intervención firme. Y esto me hace olvidar el ayer, todo lo que yo he pasado. Porque veo logros. Hoy en día, niñas jóvenes, mujeres hechas y maduras, están hablando de la mutilación. Están pidiendo con derecho de la reconstrucción. Que creo que no hablará del doctor después. Y entonces hemos logrado muchísimo el hecho de que se hable de esta mutilación. ¿Cómo pueden hacerlo? No termino con ella. Yo creo que ayer también ya lo hablé en el taller. Es importante la intervención de los profesionales de todo el mundo. Pero cómo se puede ayudar. Se puede ayudar de la forma en la cual se puede ser guía de estas mujeres. Yo no sé. No entiendo. Cómo podemos hacer la presión de este reconocimiento. Porque este decreto de ley sobre mutilación genital femenina. Como delito de lesión. Totalmente de acuerdo. Que actúe la ley también. Pero yo creo que la ayuda que podemos prestar a estas mujeres. Es que haya este reconocimiento. De que la ley de extranjería somete todavía a las mujeres. ¿Por qué? Porque no están liberadas. Son mujeres dependientes. Por lo tanto, el hecho de que los profesionales estén al lado de las mujeres. Que han sufrido esta mutilación genital femenina. Que le hagan este acompañamiento de toma de decisión. Porque ya han tomado la decisión. Estamos en el momento de la reflexión. Y la toma de ejecución de esta decisión. Pero todavía no falta fuerza. Todavía falta fuerza a las mujeres. Porque ya sabemos todas. El empoderamiento de las mujeres tiene que ver desde económicamente, jurídicamente, socialmente, culturalmente. Esto cambiará. Cuando empecé lo decía. Pero ni siquiera se habla. Se hablará. Esto acabará. Porque estamos tomando conciencia. La cultura no es estática. Cambia. Se adapta. Aprendemos. Cambiamos. Lo eje. Cambiamos. La cultura por otra. Yo amo mi cultura. Siento mi cultura. Me siento 100% mujer negra africana. Pero no defiendo la ablación. Ni la mutilación genital femenina.